Hoy, apareces de nuevo en mi alcoba y mi alma parece estallar Y entre sábanas blancas tu cuerpo y el mío son como un volcán Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, sos de las mujeres la más especial La que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, sos de las mujeres la más especial La que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer y el amor carnal Como tú, nadie pudo hacerme el amor Porque tienes la piel, la mirada, el fervor y el sabor de la seducción Como tú, nadie pudo atraparme así Y llenarme la vida, entregarse a mi fuego en plena erupción Tú la que me vuelves loco, sos de las mujeres la más especial La que me hace la cabeza y en la cama siempre me da más y más Tú la que me vuelves loco, sos de las mujeres la más especial Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Hemos logrado vivir el placer del amor carnal Tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal Y despierto con tu olvido y despierto sin tu voz Luego hay huellas en tu camino, no hay ningún dolor Una grieta sin sentido en mi corazón Y la vida continúa, no perdona el tiempo, no Para ti todo es historia, no hay ningún dolor Solo queda en la memoria de mi corazón Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Mi pensamiento siempre va contigo Yo te perdí, ay, yo te perdí Te quiero y no te tengo aquí conmigo Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Mi pensamiento siempre va contigo Que estés aquí en la memoria de mi corazón Pareciera que el destino Nunca, nunca nos juntó A veces suena tan raro la palabra amor Cuando uno se enamora y el otro no Y la vida continúa Y la vida continúa, no perdona el tiempo, no Para ti todo es historia, no perdona el tiempo que está En la memoria de mi corazón Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Mi pensamiento siempre va contigo Yo te perdí, ay yo te perdí Te quiero y no te tengo aquí conmigo Y cada día pasa y no te olvido Mi pensamiento siempre va contigo Tú estás aquí en la memoria de mi corazón Música ¿Dónde andará? Buscando mil amores Te mira, te provoca, atrapa y seduce Sin piedad, sin piedad ¿Dónde andará? La que me dio su cuerpo una vez Me prometió el cielo y después se fue Sin volver jamás ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquella ladruna de sueños Queda su amor sin condición Después se aleja buscando otro dueño ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquella ladruna de sueños Queda su amor sin condición Después se aleja buscando otro dueño Música ¿Dónde entrará? Buscando mil amores Te mira, te provoca, atrapa y seduce Sin piedad, sin piedad, ¿dónde andará? La que me dio su cuerpo una vez Me prometió el cielo y después se fue Sin volver jamás ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquella ladruna de sueños que da su amor Sin condición, después se aleja buscando otro dueño ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Aquella ladruna de sueños que da su amor Sin condición, después se aleja buscando otro dueño ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Siento pena Pena porque te quise de veras Nadia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún Tú me extrañas Lo noto en tu voz Las veces que me llamas Porque yo sé que sufres Con él Aunque finge a ser fiel Aunque finge a ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no duras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Y yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Mira si yo sé tanto de ti Que me atrevería a decir Que en las noches al dormir Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Y yo Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Y yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Que estás arrepentida Que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo Que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Arrepentida Ya me he dado cuenta De tus intenciones Lo que te propones Lo que te propones Conmigo no va Porque en tus palabras No hay sinceridad Porque para hablar Me usas un disfraz Y yo ya no tengo Tanta ingenuidad No quieras No quieras Venderme Castillos de arena Me da mucha pena Me da mucha pena Verte actuar así Quieres engañarme Pidiendo perdón Y no te das cuenta Que mi corazón Te cerró la puerta Te grita Te grita que no Mientes Tus ojos Dicen que mientes No sabes mirar De frente Y quieres hablar De amor Conmigo no Conmigo no Mientes En boca de mentiroso Lo siento Sé sedudoso La vida Me lo enseño Conmigo no Conmigo no Ya me he dado cuenta De tus intenciones Lo que te propones Conmigo no Va Porque en tus palabras No hay sinceridad Porque para hablar Me usas un disfraz Y yo ya no tengo Tanta ingenuidad No quieras Venderme Castillos de arena Me da mucha pena Verte actuar así Quieres engañarme Pidiendo perdón Y no te das cuenta Que mi corazón Te cerro la puerta Te cerro la puerta Te grita que no Mientes Tus ojos dicen Que mientes No sabes mirar De frente Y quieres hablar De amor Conmigo no Conmigo no Mientes En boca de mentiroso Lo siento Sé sedudoso La vida Me lo enseño Conmigo no Conmigo no Mientes En boca de mentiroso Lo siento Sé sedudoso La vida Me lo enseño Conmigo no Conmigo no Todavía no te vas Y ya comienzo a extrañar Tu manera de besarme Hasta el alma desnuda A escondidas De la gente Todavía no te vas Y me mata Imaginar Que no habrá Segunda parte Voy a amarte Una vez más Por si ya no Vuelvo a verte Viviré Con tus besos Tatuados En la piel Y dejaré Que sea tu recuerdo Mi cuatel Para esconderme De la soledad Cuando tú no estés Para cuidarme Ya lo sé Que está prohibido Enamorarse De alguien Que No será más Que una aventura Y te fallé Yo pago el precio De llevarte Hasta la muerte En cada Latido De mi Corazón Todavía no te vas Y me mata Imaginar Que no habrá Segunda parte Voy a amarte Una vez más Por si ya no Vuelvo a verte Viviré Viviré Con tus besos Tatuados En la piel Y dejaré Que sea tu recuerdo Mi cuatel Para esconderme De la soledad Cuando tú no estés Para cuidarme Ya lo sé Está prohibido Enamorarse De alguien Que No será más Que una aventura Y te fallé Yo pago el precio De llevarte Hasta la muerte En cada Latido De mi Corazón En cada Latido De mi Corazón Una noche oscura Te salí a buscar Sin encontrar Palabras En mi Soledad Sed de tu Cuerpo Sed de tu Alima Y no encontré Remedio A mi Enfermedad Fue solo Mi culpa Y te dejé Marchar Buscando En otros Brazos Mi felicidad Por esto Sufro Por esto Loro Y me ahoga El llanto El no poderte Hallar ¿A dónde ¿A dónde iré A buscar? De ti me quedan Tan solo Recuerdos Caminos Sin cesar Por un camino En el que no hay Regreso ¿A dónde iré A buscar? De ti me quedan Tan solo Recuerdos Si te llego A encontrar Vendrás Conmigo Porque soy Tu dueño Tu dueño Una noche Una noche Oscura Te salí A buscar Sin encontrar Palabras A mi Soledad Sed de tu Cuerpo Sed de tu Alma Y no encontré Remedio A mi Enfermedad Fue solo Mi culpa Y te dejé Marchar Buscando En otros Brazos Mi felicidad Por esto Sufro Por esto Lloro Y me ahoga El llanto El no poderte Hallar ¿A dónde iré A buscar? De ti me quedan Tan solo Recuerdos Caminos Sin Cesar Por un camino En el que no hay Regreso ¿A dónde iré A buscar? De ti me quedan Tan solo Recuerdos Si te llego A encontrar Vendrás Conmigo Porque soy Tu dueño Yo soy Tu dueño Yo soy Tu dueño Yo soy Tu dueño Yo soy Tu dueño ¿Dónde ha quedado El amor? Yo soy Tu dueño Yo soy Tu dueño Yo soy Tu dueño Yo soy Tu dueño Tu dueño Yo soy Tu dueño Ay, 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 nuestra vida ¿Dónde ha quedado el amor? La lluvia que nos mojaba La maquia ya se acabó La maquia ya se acabó Llevo Llevo un vacío en mi alma Ay, 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 nuestra vida ¿Dónde ha quedado el amor? La lluvia que nos mojaba La lluvia que nos mojaba La maquia ya se acabó Ay, 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 nuestra vida ¿Dónde ha quedado el amor? La lluvia que nos mojaba La maquia ya se acabó Ay, 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 nuestra vida ¿Dónde ha quedado el amor? ¿Dónde ha quedado el amor? La lluvia que nos mojaba La maquia ya se acabó 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 Por verte Por verte Ayer sentí un deseo Y un gran afán de aventura Por verte, por verte Y por mostrar la noche Y por mostrar la noche a mi sentido Por recobrar el paraíso perdido Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Contigo, 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 contigo La maquia ya se acabó La maquia ya se acabó Ayer sentí en mi boca la sed de hastío bebiendo en tu fuente Ayer tu fantasía dejó su huella marcada en mi mente Por verte, por el calor de tu sonrisa clara Daría todo porque me dejaras quererte, quererte Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti no tiene sentido mi vida Hazme el amor tú hazlo, hazlo otra vez Hazlo Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti no tiene sentido mi vida Hazme el amor tú hazlo, hazlo otra vez Hazlo Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti no tiene sentido mi vida Hazme el amor tú hazlo, hazlo otra vez Hazlo Hazlo Hazme el amor tú hazlo, hazlo otra vez Hazlo Hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti no tiene sentido mi vida Hazme el amor tú hazlo, hazlo otra vez Hazlo 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 Y en todo lo que acaricias tú Y ahora quiéreme No tienes que hacer nada sin querer No puede el corazón Encerrado está Y menos tú y yo ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte Un ángel como el sol tú eres Que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que acaricias ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres Que ha caído aquí La verdad en ti Que con el alma haces el amor ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte Un ángel como el sol tú eres La naturalidad se manifiesta en ti Y en todo lo que acaricias tú Que acaricias ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas robando mis besos? ¿Por qué te vas sin despertar ningún sentimiento? Acariciar Acariciar Hoy solo es un recuerdo Oyendo estás Respalándote Como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir Ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar Tu nombre en mi habitación Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas Te borre marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Noblando mis ojos Esperar Por un amor eterno Cuando al final Lo eterno es Solo el sufrimiento Acariciar Hoy solo es un recuerdo Oyendo estás Respalándote Como el tercio pelo Ya nunca volveré a vivir Ya nunca volveré a sentir Ya nunca volveré a escuchar Tu nombre en mi habitación Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas Te borre marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Noblando mis ojos Junto a la lluvia Junto a la lluvia Dibujo tu rostro en el cristal Para que las hojas Te borre marcando el final Es casi imposible Tratar de engañar el corazón Que no entiende errores Solo sabe recordar Noblando mis ojos A la lluvia Atrévete a escapar De tus temores Atrévete a volar Entre mis brazos Atrévete a darme tus ganas Tus noches, tus sueños Tu entrega, tus besos Atrévete a abrirme Las puertas de tu alma Y tu cuerpo Atrévete a probar De lo prohibido Atrévete a aceptar Lo que no has sido Atrévete a ver el deseo Que quema tus manos Tu vientre y tu pecho Atrévete a ser Atrévete a ser tu la dueña De mi corazón Atrévete a quererme Como lo hago yo Atrévete a entregarme Tus secretos Tus caprichos Tu silencio Porque no habrá Porque no habrá A quien te ame tanto Como yo Que toque el cielo En cada beso En cada pensamiento En cada roce De tu aliento Atrévete a morir Atrévete a morir De mi locura Atrévete a sentir Tanta ternura Atrévete a ser mi pecado Mi luna, mi sol Mi obsesión, mi pasado Atrévete a ser mi pecado Atrévete a darme Las alas De tu dulce amor Atrévete a quererme Como lo hago yo Atrévete a entregarme Tus secretos Tus caprichos Tus silencios Tus silencios Porque no habrá A quien te ame tanto Como yo Que toque el cielo En cada beso En cada pensamiento En cada roce De tu aliento Atrévete a quererme Como lo hago yo Atrévete a embriagarte En el deseo De morir De morir Bajo mi cuerpo Porque no habrá A quien te ame tanto Como yo Que sea tan tuyo Atrévete a quererme Como lo hago yo Atrévete a embriagarte En el deseo De morir Bajo mi cuerpo Porque no habrá A quien te ame tanto Como yo Que sea tan tuyo Como yo A quien te ame tanto A quien te ame tanto Muchas razones Esta noche Para querer oír tu voz Para buscar por los rincones Un poquitito Un poquitito De calor Un poquitito De calor No digas nada No digas nada Olvida todo Solo Ven 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 Que esta noche Las estrellas Te iluminan Que se pierda La cordura Entre tú y yo Son las cosas Que nos da la vida Ven Ven Muchas razones Esta noche Para morir Y renacer Y quien esta libre De culpas No No digas nada Olvida todo Solo Ven 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 Que esta noche Las estrellas Te iluminan Que se pierda La cordura Entre tú y yo Son las cosas Que nos da la vida Ven 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 Si quieres Me pierdo Contigo Si quieres Me olvido De ti Pero esta noche Tengo frío Porque no te acercas A mí No te acercas Ven, 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 que esta noche las estrellas te iluminan Que se pierda la cordura entre tú y yo Son las cosas que nos da la vida Ven, 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 que esta noche quiero estar entre tus brazos Y perder poquito a poco la razón Bajo la mirada de la luna Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Me alegra tanto ir y tu voz aunque dormida Por fin viajabas como en tus sueños Buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Me alegra tanto escuchar tus promesas mientras te alejas Saber que piensas volver algún día Cuando los sapos bailen flamenco Y yo te espero de a vez aunque no entiendo bien que los sapos Puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco Porque mis ojos brillan con tu cara Y ahora que no te veo se apagan Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero Y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo Te vas y te pierdo No te enamores, nena de mí Porque seguro que llorarás Soy un amante de la vida Me gustan todas, no lo puedo evitar No te enamores, nena de mí No te enamores, nena de mí Porque seguro que llorarás Soy como el sol, alumbro a todas Soy como el viento No me pueden parar Olvídame, olvídame, olvídame Olvídame, olvídame, olvídame Prohibido Prohibido enamorarnos, nena Y deshojar margaritas, nena Y deshojar margaritas, nena Prohibido mirarnos tiernamente Y andar contemplando las estrellas Prohibido enamorarnos, nena Prohibido enamorarnos, nena Y hablar de futuro y de promesas Que es bello Que es bello tenernos libremente Y luego decirnos cuanto quieras Nena, nena, nena Vivamos como estamos Tan libres como el viento Como amigos Como amigos Como amigos De verdad Nena, prohibido enamorarnos Sería equivocarnos Pues ni a ti ni a mí nos va Nena, vivamos como estamos Tan libres como el viento Como amigos Como amigos Como amigos De verdad Nena, prohibido enamorarnos Sería equivocarnos Pues ni a ti ni a mí nos va Nena, prohibido enamorarnos Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad No te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó Entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad No te aseguro Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó Entre tú y yo Nadie sabrá Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío Ha latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré Que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido La 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 Me quedé dormido Quisiera hoy escribirte un poema Pero no encuentro palabras Ni besos Que enciendan este amor Que me quema Quisiera Por un momento Ser poeta Y hacer la poesía Más bella Que lleve tu nombre Y me hable de este amor Toma este papel Yo quise escribirte un poema Solo dibujé un corazón Y en el dos palabras que dicen Te amo Te amo Toma este papel En el no hallaras un poema Habrá un corazón dibujado Y en el dos palabras que dicen Te amo Te amo Toma este papel Yo quise escribirte un poema Solo dibujé un corazón Y en el dos palabras que dicen Te amo Toma este papel Te amo Te amo Te amo Toma este papel En el no hallaras un poema 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 Y en el dos palabras que dicen Te amo Te amo Toma este papel Toma este papel Toma este papel En el no hallaras un poema Habrá un corazón dibujado Y en el dos palabras que dicen Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo